Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato Y hoy nos vamos a la madre Rusia En Atomic Gerar Ahí el mundo distópico Donde Rusia ganó la segunda guerra mundial Y esas cosas raras y robots Bueno, entretenido, vamos a ver que nos pasa Así que, go video! Pues vamos para allá con nuestro camarada A ver, estábamos en el terreno de pruebas este Aquí no me acuerdo A ver, por donde habíamos entrado Básicamente es por donde habíamos entrado Las pruebas sísmicas son necesarias para evaluar la resistencia Tanto de los materiales de construcción como de las edificaciones en caso de terremoto Aquí se realizan pruebas por medio de una plataforma vibratoria especial Que imita las ondas sísmicas del suelo soviético Sus resultados garantizarán Que los ciudadanos soviéticos estén a salvo en los edificios diseñados en la instalación 3826 Vale, 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 vamos César Hay que llegar Allí Entonces Hay que llegar allí Puta madre, cabrón Esa que va Esa va hacia arriba Esa va hacia arriba Ay, no me deja Joder, puta Esto sí que me deja Vale 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 A ver, déjame mirar por aquí ¿Qué hay? Aquellas bajan Aquellas suben Vale, hay que llegar aquella de ahí Vamos a llegar aquella Easy peasy Easy peasy ¿Dónde está mi regalo? Ahí está nuestro regalito Por aquí hemos venido Pero aquí Aquí Pero bueno Vamos Las pruebas hidráulicas son una serie de funciones diseñadas para valorar las propiedades hidráulicas de diversos tipos y clases de polímeros. Estas pruebas se llevan a cabo en varias fases operativas con contingencias simuladas y métodos de contención. En este taller puede verse una simulación de inundación polimérica. Las unidades residenciales mortos se sumergen el polímero rojo para observar las reacciones tanto de los materiales que se utilizan en el sistema de inundación. Coño, 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 coño. ¡Ay, coño, hijo de puta! ¡Puta la mierda del con! Bueno, menos mal que hubo un mod guardado al pasar la fase. Papam, 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 papam. Ah, no, se ha guardado el suelo. A ver, pues antes de continuar por aquí, entonces... Vamos a echar fardea por aquí atrás. Esto es gigantesco, ¿no? A ver... ¡Muy va sin esto! Y a ver si podemos meternos a alguna mejora. Selecciona el procedimiento deseado. Esto ya lo tenemos al máximo. Entonces... Telequinesis o energía. La mejora añade otra acera. Hostia, por los pelos. Ah, bueno, pero es que además es cuerpo a cuerpo. O sea, que eso tampoco lo voy a utilizar mucho. Personaje. La vida ya la tenemos al máximo. Estos son 45. Y 78. Sí, vale. Podemos mejorarnos esto. Vale, menos daño. Vale, menos daño. Telequinesis o animal. Ahí. Siempre igual. Seleccione el procedimiento deseado. A ver. Vale, electo. ¿Podemos hacer algo? Generador de pulso de electromagnético. Es que no sé si me lo es listo. Momento de daño a orgánicos. Bueno. El KS, ¿qué? El KS, ¿qué? Es que todo es en el polígono 12. ¿Este qué polígono es, por cierto? Sí, sí, pero ¿en qué polígono estamos? Es que no veo los robots. Se llevan a cabo en varias fases operativas con contingencias simuladas y métodos de contención. En este taller puede verse una simulación de inundación polimérica. Las unidades residenciales móviles se sumergen en polímero rojo para observar las reacciones tanto de los materiales de los edificios portátiles como de los manipulados que contienen. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Ahora ya no habéis sido tan chulos, ¿eh? Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales, Instagram y todo esto. Dadle a follow. Y seguid entreteniéndoos. ¡Adelante! Me falta un volador por lo menos. Vale, que ya lo había matado. Vale, hay que subir, hay que subir. O hay que bajar. No, por aquí. Vale, por ahí. Eh, coño. Ay, no, hombre, no me jodas. Aquí ya también se puede subir, o sea que... Espérate, primero. Es que no sé cuál ir primero. Porque las dos pueden ser el camino y las dos pueden ser... Vale, esta tiene... Esta ni de gromitos. Esta puerta está cerrada. Es que hay muchas cosas, tío. Ahí hay una puerta. ¡No sé! Ahí, 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 ahí. Los maniquíes andose duro. Pues nada, vámonos por aquí. Vale, vamos a reventar a este hijoputa. Que no, hombre, que no. Que solo recogemos el... Los objetos. Sigamos. ¡Vamos! 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 hostia que pasa aqui a este pobre que le ha pasado lo han desnucado ay mierda no me jodas que te has quedado ah vale entonces vamos a mirar primero por el otro lado a ver que hay que seguramente sera el punto de retorno pero no me tiro yo ni de broma ni de broma pero es que tiene pinta de que haya algo no? vamos a guardar y nos vamos a atirar a ver donde estaba el punto de guardado? estaba por aqui cerca estaba por aqui cerca ah no esta alli en el otro lado hostia que me he dejado cosas bueno da igual coño quieres pasar? quieres pasar por la puerta? ya nos vamos a mirar que coño va a ver que pasa no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba aquí hay algo muy raro Ah, vale Vale, que hay que hacerlo corriendo Vamo, 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 vamo ¡Mierda! Venga, vamo, 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 vamo Ah, vale La salida Hay que traerle energía aquí Pero después de la pausa Sed buenos, sed felices Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!